Sandra y Juan David se han convertido en uno de los participantes más criticados en la casa de los famosos Colombia, todo esto por la relación que han iniciado. Por su parte, Juan David por estar de coqueto con varias de las participantes y Sandra por hacerle caso a Juan David y estar detrás de él por un tiempo sabiendo que él no quería nada en serio con ella. Ahora Sandra ha tomado la decisión de alejarse de Juan David, pero parece que todo esto influyó para que Sandra esté nominada por el público, igualmente Juan David, y estos dos participantes están en riesgo de salir de la casa de los famosos. Hace ocho días también fueron votados por el público y tuvieron uno de los puntajes más bajos, pasando un poquito a Colotauro, que fue el eliminado. Frente a los demás concursantes que están sentenciados, hemos visto que Marta ha tenido buena puntuación, Isabela Santiago también, Julián Trujillo también. La asegura es la primera vez que está en la tabla de nominaciones, pero ella tiene gran público afuera, así que posiblemente sea salvada por el público. Las grandes posibilidades son de que los dos eliminados de hoy sean Sandra y Juan David y esta historia de amor llegue a su fin, aunque son dos participantes que eran buenos, tenían su team, pues parece que no están influyendo mucho en la casa, no están teniendo mucho público y abandonarían la competencia si hablamos estadísticamente. Ya si nos vamos por fanatismo o por otra cosa, pues querríamos que salieran otros, pero son los que más comentarios negativos han recibido hasta ahora que están dentro de la casa de los famosos. Yo quiero saber si ustedes creen que estos dos van a ser los eliminados el día de hoy. Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós. Adiós.